Muy buenos días, ¿cómo están? Soy Mari Noceda, diseñadora de modas y hoy traigo unas soluciones espectaculares que vos podés transformar tus propias cosas en casa. Les traigo una propuesta de una remera que yo tenía especialmente, ¿verdad? que es esta. Diseñé cómo quiero que quede mi remera. En este quiero cortarle, darle un escote-bote, darle un poco de volumen y como ahora se está utilizando mucho más corto adelante, más largo atrás, entonces hacer un modelo actual del mismo. ¿Les muestro? Como les dije, los materiales que vamos a utilizar, en este caso la prenda que queremos transformar. Una tijera que es justa y necesaria, si no tenés una tijera como la mía, puedes usar una tijera normal que tenés en casa. Un centímetro que podemos medir prácticamente en dónde queremos que quede el escote y alfileres que podemos utilizar. Bueno, espero que les haya gustado, miren. Yo ya me llevo mi blusita súper reciclada, moderna, como les dije, el tajito. Es más corto adelante, más largo atrás, súper moderna. Y yo quiero agradecer a Norma de Oriana que me hizo el color súper lindo. También quiero decirle a las personas que me sigan en mi Instagram como Marino Seda, en donde podrán aprender un poco de moda, un poco de costura. Así que les invito a que me sigan. Gracias.